queridos amigos si habían estado buscando una receta para hacer pan saludable con muy poquitos ingredientes y sin harina porque quizás donde vivas no consigues esta es tu receta quédate conmigo hasta el final para que puedas ver la preparación que además es muy rápido acá es tan fácil como colocar todos los ingredientes en la batidora colocamos huevo aceite un poco de sal nuestro plátano ya pelado y cortado estamos usando plátano macho o plátano verde además agregamos polvo de hornear y pimienta al gusto lo vamos a licuar les pido disculpas porque tuve un inconveniente a la hora de grabar pero simplemente licuamos y vamos a obtener esta mezcla ahora le vamos a agregar una cucharada de chía que nos viene genial ayuda muchísimo a nuestro cuerpo y además se va a ver muy bonito y simplemente lo integramos y listo el molde engrasado enharinado yo coloque papel de horno para que sea más fácil a la hora de desmoldar llevaremos esta mezcla a horno precalentado 180 grados centígrados por 40 minutos aproximadamente siempre es bueno hacer la prueba del palillo metemos un cuchillito también pero hay que estar seguros vamos a dejar que enfríe totalmente antes de partir aunque yo no hice tanto caso el mío todavía está un poquito caliente pero ya no me aguantaba las ganas de mostrarles cómo quedaba este delicioso pan es un pancito bastante tierno que combina bien con muchas cosas aguacate frijol jamón quesito está muy rico y muy saludable espero que lo prepares en tu casa que lo tengas en tu lista de recetas favoritas si no te he suscrito te invito a que lo hagas para que me sigas ayudando y apoyando en el canal para que semana a semana pueda traer una nueva receta para ti si te gustó dale like y te veo la próxima semana con una receta más chau